Luna de Xelacú, que su piste alumbra Hola, mi nombre es Francisco Páez, soy vocalista guatemalteco. Soy cantante de una banda que se llama Malacates Travel Shop. Y para mí es un gusto enviarle este pequeño homenaje a nuestra gente linda que trabaja en la agricultura. Y es gracias a ellos que la cadera alimenticia continúa y que tenemos alimentos en nuestras mesas. Les agradezco de sobremanera todo el esfuerzo que hacen y a través de ICA, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos. Y este pequeño homenaje es una canción que se llama Luna de Xelacú, una canción de Guatemala escrita por Paco Pérez, que, por cierto, en Quetzaltenango, de donde nació esta canción, hay unas verduras espectacularmente hermosas que tienen que conocer. Les mando un fuerte abrazo y gracias por su labor. Esto es Luna de Xelacú. Dice... Luna gardenia de plata, que en mi serenata devuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi chelacú. Ay, vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi chelacú. Luna de Xelacú, luna de Xelacú, que supiste alumbra en mis noches de pena, por una morena de dulce mirada. Luna de Xelacú, me diste inspiración. Ay, la canción que hoy te canto, regada con llanto, de mi corazón. En mi vida no habrá no más cariño que tú, mi amor. Porque tú eres ingrata, mi luna de plata. Luna de Xelacú, luna que me alumbró. Luna de Xelacú, luna de Xelacú, luna que me alumbró. Gracias por ver el video.